Hola chicos, bienvenidos a este video, claro que sí, bueno, el día de hoy estamos en las calles del Cantón Caluma con el Santito, el Señor del Buen Suceso, así que acompáñenos a ver este pequeñisísimo video. Oiga señor, ¿cómo se llama el Santito? No, no me acuerdo, ¿cómo es que está? ¿Qué nombre se llama? No saben, dicen, no saben. Sí, más lo que hacen, fama y ni saben el nombre. Oiga, ¿cómo se llama el Santito? Señor del Buen Suceso. Eso, Señor del Buen Suceso, ahí está, pues la familia. ¿Vean? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!